hola muy buenos días aquí hoy desde mi casa con mi mamá hola sí y quiero enseñarles hoy porque mi mamá ya tiene también obviamente sus monedas y qué tan fácil es de mover las monedas en en el invest box porque en el invest box imagínate tú tienes una garantía de precio de 5 euros de tus monedas pero te produce un 30% sobre tus monedas entonces garantizado 30% pero el precio puede subir si no puede bajar pero puede subir entonces puedes ganar más bueno tu celular le voy a decir que abre su billetera plc porque obviamente ella también sabe usar eso y yo abro aquí coins bit esa es la cuenta de ella ok te voy a mostrar ahora aquí en su en su balance en su balance hay ahora actualmente platin coin aquí están estás viendo hay actualmente platin coin 0 ok platin con en su balance ahora yo pongo aquí en depósito y ahorita me muestra aquí un código si donde yo puedo hacerlo y mi mamá aquí tiene ves 6665 monedas ok lo que hago ahorita es dar clic aquí en enviar si estás viendo ahorita me muestra eso ok y ahora voy a dar clic aquí así tengo que permitirlo y ahorita es aquí puedo escanear bueno puedo hacerlo inclusive así que bueno ya ves que está ahorita escaneando ahorita ahorita pongo el código qr y ahora me dice que si si quiero mandar monedas allá y voy a mandar unos 70 y 75 monedas 75 monedas estás viendo si bueno ok lo pago y los mando me pregunta estás seguro de lo que lo quieres hacer yo digo sí sí y ahora me dice felicidades lo has mandado ahorita regreso es aquí y aquí ves que ya está en proceso está en proceso eso ok entonces ahora te muestro aquí que aún tiene aquí bueno cero monedas si de platin coin estás viendo platin coin ahorita voy a actualizar voy a actualizar está actualizando normalmente eso tarda un poco como unos 5 minutos en llegar más sin embargo si aún aún no ha llegado entonces vamos a cortar el vídeo ahorita vamos a adelantar un poco y más o menos 3 a 5 minutos tarda hasta que la moneda está en la billetera ok bueno entonces vamos ahorita a mirar aquí mira aquí estás viendo ahora están los 75 pero hay 66% apenas ahorita voy actualizando si ok 75 se mandaron ok y ahora estás viendo aquí en la billetera de platin coin si lo pongo para allá aquí ves 75 monedas 75 entonces ya tengo estas monedas aquí en coinsbit ya ves que eso es muy fácil y ahorita mi mamá tiene en su cuenta de coinsbit eso ahora le doy click aquí a a estás viendo aquí investbox si bueno estás viendo investbox y aquí arriba ves platin coin tengo que o puedo poner de 1 hasta 74 platin coin ok ahora voy a poner aquí que quiero invertir 74 platin coin y le doy click aquí y me dice que has invertido 74 platin coins ok entonces ahora ves aquí abajo si PLC que yo he invertido eso en platin coin el 28 de octubre si lo he invertido bueno entonces ahora voy a checar el balance el balance de platin coins y si es verdad tendría que estar ahorita aquí un platin coin nada más y ves aquí un platin coin ok entonces ya viste que es súper súper fácil de mandar tus platin coins de tu billetera aquí mira ahorita estás viendo acá ya dice 75 si ya sé ves contar y ves que tan fácil es y ahorita esas 74 monedas están invertidos y mi mamá recibe el 30% anual obviamente diariamente le llega el pago lo puede cancelar en cualquier momento yo te yo te pido yo te recomiendo hazlo si tú tienes platin coins métete en coinsbit inclusive te pagan 2000 monedas de coinsbit te regalan por registrarte después toma tus platin coins mándalos para allá mételos en el invest box recibes el 30% anual el pago el equivalente te entregan todos los días tú puedes cancelarlo todos los días y también el precio del platin coin no puede bajar porque está fijado en 5 euros lo único que puede pasar que suba 10 50 100 que ganas más aún pero ya veis que hasta mi mamá ahorita tiene eso invertido sus platin coins muchas gracias por ver este video y hasta la próxima vez invierte en el invest box hasta luego hasta luego